Desde que te fuiste Ya no he podido Querer a alguien y olvidar tu cariño Aún estás presente en mi corazón Mi amor mamá por ti no ha muerto Y por la noche empezó tu retrato Pensando que un día volverás Y mojo la almohada con mis lágrimas Porque te amo, porque aún te extraño Y mojo la almohada con mis lágrimas Porque te amo y te extraño Mamá Y está cantando señoras y señores Carlos Miguel Y orquesta ¡Feliz aniversario! Desde que te fuiste Ya no he podido Querer a alguien y olvidar tu cariño Aún estás presente en mi corazón Mi amor mamá por ti no ha muerto Y por la noche empezó tu retrato Pensando que un día volverás Y mojo la almohada con mis lágrimas Porque te amo, porque aún te extraño Y mojo la almohada con mis lágrimas Porque te amo y te extraño Mamá Ya lo goza todo el Perú ¡El sol de la cumbia! Y quiero saber dónde está el público más alegre Pa' la mano arriba Esa palma arriba Con la mano arriba Pa' la mano arriba En el momento Gracias.